Porque nada es imposible para Dios, hermanos y hermanas, este sábado, sábado de la Virgen, sábado 11 de septiembre, el evangelio de hoy está tomado de Lucas, Lucas, capítulo 6, del 43 al 49, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad, saca el mal, porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras, y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Le voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, y arremitió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, desplomándose. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nos invita la palabra a reflexionar, a ver sobre quién está fundada mi vida, sobre quién está fundada mi casa, fundamentada, sobre roca o sobre arena, sobre las cosas de este mundo o sobre Jesucristo. El que cimienta su vida sobre las cosas de este mundo, no le quedará piedra sobre piedra. Ahora, el que la cimienta sobre Jesús y sobre su proyecto de vida y su persona, nadie ni nada lo podrá derribar. Nadie en el mundo, el árbol que no da fruto y la casa que está construida sobre arena, se derrumbará. El árbol se cortará. Ahora, la persona y el árbol que está cimentado sobre roca, permanecerá. El que da fruto, se cortará para que dé mucho más fruto. Por eso dice una palabra, el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Nosotros aprovechemos la gracia que Dios nos ha dado para hacerla crecer. Y sobre todo, no apartarnos del amor de Cristo, agarrarnos de Dios, agarrarnos de Cristo Jesús. El que se agarra de Cristo Jesús, camina seguro, camina confiado, confiado en la vida. Jesús nos enseña que seguirlo a Él nos asegura la vida. No seguirlo, estamos en la muerte. Vamos a abandonar el pecado. Vamos a agarrarnos de Cristo. No vamos a seguir nada malo del mundo. Lo de la carne, lo del placer, agarrémonos de Cristo Jesús. Para que Él sea nuestra vida, nuestro todo. Por eso, cimentar sobre roca es cimentar sobre Jesús. Cuántos edificios no se caen. Cuánta economía no se caen. Cuánta gente no se derrumba. Cuánta gente no pierde la esperanza. Buscando las cosas de este mundo, el placer, el vicio, todas estas cosas. Busquemos a Jesús que nos ofrece vida y vida en abundancia. Hermanos y hermanas, si hayas construido tu casa sobre roca que es Cristo, no permita volver atrás. Que está asegurada, está asegurada. Tu vida está asegurada en Cristo Jesús. Por eso, sé también un árbol que da buen fruto. Para no ser cortado y echado fuera. Que la presencia de Jesús te acompañe y de la Virgen María, hoy, mañana y siempre. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones. Comparte y dale me gusta. Dios siempre te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo.